Antonio Vargas Quiñones del Liceo Nueva Generación con 445 puntos logró el primer lugar en Barranca Bermeja en las pruebas AVER 2020. El joven agradeció a su institución educativa la formación que le dio y que le permitió lograr tan alta puntuación. Quiero agradecer al Liceo Nueva Generación, a su equipo de docentes, al equipo directivo, pues por la oportunidad que me dieron todos estos años desde séptimo grado, al apoyarme, al motivarme y al tener confianza en mí. Y bueno, pues mi puntaje fue 445 y fue el mejor puntaje en la ciudad de Barranca Bermeja. La verdad, pues recibo este puntaje con mucha felicidad y con mucho agrado y orgullo, pues con mi familia, porque me esforcé muchísimo para conseguirlo y pues me dio a entender que mis esfuerzos dieron fruto. Por su parte, Cristian Vergara del Instituto Antonio Nariño con 444 puntos se ubicó segundo en este escalafón. El joven Vergara también agradeció a su institución educativa la formación académica. Me siento muy feliz y orgulloso por este resultado, ya que ha sido el fruto de todo el esfuerzo de estos años, puesto que desde un principio me puse la meta de obtener un buen puntaje y infres que me abrile las puertas a las mejores universidades. Por esto, este último año me concentré fuertemente en cumplir este objetivo. A mi institución, el Colegio Antonio Nariño, le agradezco mucho, ya que siempre puso todo su empeño en que todos nosotros, toda la promoción, sacara un buen puntaje. A mis profesores, los cuales, a pesar de la pandemia, buscaron todos los medios para que nosotros pudiéramos seguir con un aprendizaje de calidad. Junto a ellos, la joven Ruby Tatiana Mancera Nieto de la Escuela Normal Cristo Rey, con 443 puntos, ocupó el tercer lugar en estas pruebas.